Música Dolores la madre de Ana sospecha que algo está pasando con su nieta Esta va a la casa y le dice a Ana de que piensa que ella no tiene ningún quiste Que ella está ocultando algo más Emma le reclama a su hermana y le dice que ella está segura de que ella oculta algo Esta le responde que más bien ella sabe que ella sí está ocultando algo Le devuelve la pregunta y pues sabemos que Emma sí está ocultando su embarazo Ya todos empezaron a sospechar mientras que Alejandro le dice a Emma Que si va a tomar la decisión del aborto que piense entonces contesto Pero que él siempre va a estar ahí con ella Adelaida le dice a Emma que si ella algún día piensa en tener hijos Que no tiene por qué renunciar a todos Emma se queda sorprendida ¿Será que Adelaida ya sospecha o sabe que Emma está embarazada? Ana le pregunta a Emma que si ella piensa tener el bebé A lo que Emma no sabe qué responder Pues ella está dudándolo mucho Aunque lo más probable es que lo tenga Pero ella no quiere ser una decepción para su padre Horacio Gracias por ver el video